Las instalaciones de automotor Canarias en el polígono industrial El Mayorajo acogió la presentación previa al Rally Villa de Adeje de dos equipos de la marca Peugeot que correrán dentro del Campeonato de España de Rally a bordo de un Peugeot 208 R2. Hemos ido aquí para presentar el proyecto deportivo de Víctor y Roberto al Rally Villa de Adeje. Como pueden comprobar tenemos dos fantásticos R2, 208 R2 para competir este fin de semana. Yo quería empezar la presentación felicitando tanto a Víctor como a Roberto por los excelentes resultados obtenidos en el Rally Las Canarias el fin de semana pasada. Donde convirtieron a un altísimo nivel y la verdad que estamos muy contentos del automotor Canarias del resultado obtenido y de la implicación de estos dos grandes pilotos en este mundo del Rally. Un mini proyecto, así definía Víctor Delgado que en esta ocasión irá acompañado de Nasser Gunein. En primer lugar quisiera agradecer a Automotor Canarias y a APR y al resto de sponsors que hacen posible que podamos seguir participando y que son grandes culpables del resultado en el pasado Rally de Islas Canarias. Y bueno, por mi parte decir que en esta ocasión para el Rally Villa de Adeje en vez de Jacob Páez me va a acompañar otro grandísimo copiloto y gran experimentado como es Nasser Gunein. ¿Qué es lo que me motiva? Pues tener un espíritu joven y tener ganas y que te guste este deporte. Yo me conocí hace mucho tiempo desde que comencé y creo que nunca se me quedan los anillos por correr con cualquiera. Para mí lo que me interesa es correr, disfrutar, pasarlo bien y ayudar en todo lo posible al piloto con el cual esté corriendo ese momento. Durante el acto los equipos presentes hicieron un balance del pasado Rally de Islas Canarias. Hemos rodado a un gran nivel, que hemos tenido una lucha bonita. Yo me imagino que Roberto y Aridai también estarán de acuerdo en que ya no era entre nosotros la lucha. Es que no te podías despistar en un solo tramo porque el resto de pilotos nacionales y sobre todo los internacionales, que ya digo son pilotos profesionales y con estructuras, con vehículos oficiales de marcas y demás, la verdad que no te daban respiro para poder estar pendiente de uno o de otro. Tenías que correr al máximo, no cometer ningún error. Fue un buen rally de Islas Canarias. Tuvimos una bonita pelea con Víctor hasta el final, en la cual él acabó primero en la categoría R2 y nosotros segundos. Víctor Delgado no cierra las puertas a una posibilidad de continuar el campeonato de España R2 y para su compañero de equipo, Roberto Blasch, sería todo un orgullo y la posibilidad de revancha en su casa. Pero bueno, son estas dos carreras nada más. En principio, la verdad que se queda uno un poco con la miedo en los labios. Ya pasó el año pasado que incluso intenté seguir el campeonato a nivel nacional. Pero bueno, estoy en la misma situación. En principio trataremos de hacer un buen resultado en ADG y luego volvernos locos en los despachos para intentar ver si es posible continuar. Ojalá que pueda sacar un programa porque bueno, me gustaría seguir teniendo la lucha que tuvimos en el rally de Islas Canarias. Quizás aquí puede tener un poco de ventaja porque es de aquí, pero bueno, me gustaría poder correr contra el Enferrol. En manos de los despachos queda que un tinerfeño pueda estar en el campeonato de España de rallies.